Esto dice, cuando se acercó al mar ya no era azul, a cortar distancia puede destruir el encanto, empezamos muy bien, pero el mar dejó de llamarlos por su nombre, maravilloso y diferente tomar una cerveza con amigos, y escribir cadáver, exquisito lindo encontrarte a vos, aunque estés roto es más interesante, pero todo el mundo está loco y yo sin poder verte. Paz mental es todo, chupame esta, gracias querido mosto por reunirme con mis amigos, son muy, lo más, basta de falopa, todos queremos una toqueta, puede más que el amor, el tiempo dirá quien ganó, pero nadie gana, todos juegan. Boludo, si esto se lo damos a un sociólogo, nos mete en el borda automáticamente me parece, ¿no? Hay gente que vende libros con eso. Hay gente que vende, sí, bucai. ¿Le gustó? Me encantó, y aparte está muy bien lo que vos marcás, me pongo serio, porque está hablando de gente que, una mixtura de personas de diferentes castas de religiones, pensamientos, diversidades, en una sola esquina, todos por lo mismo que es la cerveza en este caso. Igual recalquemos que no había nadie ebrio de mal, digamos. No, no, bueno, hubiese contado también, porque el borracho, inclusive el borracho es el más interesante, porque dice la verdad. Los niños y los borrachos no mienten. Y ahí te está mostrando justamente todos los pensamientos en una estrofa. Sí, me gustó mucho esto, lo voy a empezar a hacer, ¿no? ¿Te gusta? Me encantó, sí. Me gusta. El dejo en virreario.